Bonifacio Jiménez, un estudiante indígena de México, quien decidió dejar temporalmente a sus padres para venir a Oklahoma con su hermano con la meta de estudiar y convertirse en un electricista. Su primer paso fue inscribirse a la escuela técnica Metro Tech, pero el obstáculo que tuvo que superar fue aprender dos idiomas, el español y el inglés, ya que según Jiménez solo sabía hablar el idioma zapoteco conocido como mixteco. Y llega uno tratando de comunicarse con ellos a señas y a veces la gente se burla de uno porque uno no puede hablar bien o a veces no habla uno o no entiende uno lo que ellos dicen. Y es muy difícil porque, pero también hay mucha gente que les gusta ayudar a uno. Yo tengo mucha gente que me ayudaron y gracias a ellos tengo la educación que tengo ahora. Elena Troya, coordinadora de instrucción para adultos en Metro Tech, nos explicó los recursos que la escuela ofrece para estudiantes con circunstancias similares a Bonifacio para que sean exitosos en sus clases. Nuestra prioridad es que primero hablen inglés, eso es una vez al mes pueden venir las veces que quieran y van al nivel y a la facilidad y rapidez que ellos quieran aprender. Troya también agregó que Jiménez fue al más allá quedándose en la escuela cada día y con eso él pudo aprender el inglés y el español en seis meses. Él es admirable porque todos los días de mañana, tarde y noche, él estaba aquí en vez de estar haciendo otras cosas y también trabajaba. Con fluidez de los dos idiomas, Bonifacio pudo obtener su certificado en educación general conocido como GED en sus siglas en inglés y un reconocimiento como electricista. La siguiente meta para el joven de 27 años de edad es seguir sus estudios en el colegio comunitario OCCC. Por el momento, él comparte su historia a otros estudiantes en Metro Tech para animarlos. Como la gente siempre me han apoyado a mí con motivación y siempre he tenido gente que me digan que todo se puede, a mí me gusta decirle lo mismo a la gente. Porque una sola palabra así positiva que se lo diga a alguien que está a punto de darse por vencido, eso ayuda mucho y ese alguien que estuvo a punto de darse por vencido puede llegar a ser alguien en la vida. Para Telemundo, Acción Oklahoma, Alfredo Sánchez.